Bueno, también se puede poner estilo a los botones, ¿vale? No es algo tan simple como esto Vamos a hacer un formulario con un botoncito ¿Vale? ¡Oh! ¡Register nada más! ¡Buah! ¡Buah! Vamos a ponerle, ¿vale? ¡Style! Venga Muchas líneas, muchas líneas, muchas líneas A ver lo que consigue esto Mira qué cosa, mira qué botón Voy a verlo en el navegador porque está precioso ¿Vale? A ver cómo queda ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira, mira qué cosita! Recordar que todo esto que se consigue con HTML5 Antiguamente había que hacer una imagen, ¿vale? Para cuando estaba normal y otra imagen Para cuando pasaba ratón por encima Con lo cual cargamos mucho Porque está cargando imágenes Y ahora todo se consigue Contexto que ocupa mucho menos, ¿vale? Entonces lo que tenemos son Las entradas, hemos definido el padding El fondo, el color ¿Vale? Esto de background, web, kit, gradient, mod, línea Esto depende del navegador, ¿vale? El navegador Microsoft, el Mozilla, el Chrome Bueno, hay distintas formas de especificarlo, ¿vale? Pero un gradiente lineal desde arriba De un color hasta otro, ¿vale? Eso es lo que define esto Y luego cuando pasa por encima Lo ponen al revés Le cambia los colores Así consigue que Cambie Como aquí ¿Lo veis? Este con lo más oscurillo Lo pasa por encima Lo pasa al otro lado Y tiene ese efecto Aquí define lo principal del botón Y luego Define El botón de enviar Cómo tiene que ser el botón de enviar Y cómo tiene que ser Cuando pasa el ratón por encima ¿Vale? Dame un poquito el borde La sombra, etc ¿Ok? Entonces Es una manera de poner bonito los formularios Recuerdo Antiguamente Ve que hacerlo con imágenes Lo cual cargaba mucho ¿Vale? Aunque las imágenes se podían optimizar Seguían siendo imágenes Y era un poco Peñazo Imaginaros Pues tenía que hacer una barra ¿No? Tienes que crear 10 enlaces Cambiar el texto Exportarlo Era bastante engorroso ¿Vale? Con HTML5 Todas esas cosas Nos las quitamos de en medio